Bueno, pues en este evento se le otorgó un importante reconocimiento a Pedro Fernández por sus más de 35 años de trayectoria. Avalan a Pedro Fernández, un hombre multifacético que ha conquistado a nuevas generaciones. Coqueta, me gusta tu mirada de coqueta, me gusta tu sonrisa y mi seta, me gusta cómo sabes coquetear. Con 38 álbums en su carrera y 18 millones de discos vendidos, hace un balance de su amplia trayectoria en los medios. Lo que más me satisface es saber y darme cuenta de que el porcentaje más grande, de un 100%, si lo pusiéramos de esa manera, pues es súper positivo y lleno de cosas maravillosas que puedo disfrutar y que vivo todos los días, cuando ya sabes, se queda uno en la mente, con la mente llena de acontecimientos y de momentos importantes. En su paso por el pop obtuvo un sinfín de reconocimientos. ¿En un futuro volvería a las baladas? Fíjate que tanto como volver a grabar, no, me gustaría de repente en algún concierto tocar estos momentos tan importantes de mi carrera dentro de lo que fue el pop, o de lo que es el pop. De repente me gustaría hacer algo de coqueta, el ganador, maniquí, temas muy específicos. Le gustaría compartir su experiencia en la cuarta edición de La Voz México. Por supuesto que me encantaría, la verdad es que no hay nada más bonito que ver cómo se descubre tanto talento en México y mira que hay bastante, la verdad es que he podido yo verlo a través de este mismo reality que nos han presentado los últimos dos años, tres años y nos hemos encontrado con intérpretes realmente muy valiosos. Con imágenes de José Martínez, Amad Cantú, Televisa Espectáculos.